temperaturas congelantes sobre todo en el norte y noroeste donde se espera posible caída de nieve o agua nieve para estas próximas jornadas y el ambiente muy frío en todo el territorio mexicano debido a que esta tarde esperamos que ingrese un nuevo frente frío que sería el número 19 por la frontera norte eventualmente va a recorrer el centro de la república mexicana, continúa este descenso de las temperaturas y mantiene algunas precipitaciones puntuales hacia el sur en Oaxaca, en Chiapas, Veracruz, en la península de Yucatán se mantienen precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento muy fuerte así que atentos a las recomendaciones de protección civil sobre todo en la zona costera de la mitad sur del país para esta jornada en la Perla Tapatía el contraste de temperaturas continúa valores de un solo dígito por la mañana, por la tarde cálido 26 la máxima el cielo soleado ya que el potencial de precipitaciones es nulo en la Perla Tapatía para lo que resta de la semana sin embargo esperamos rachas de viento muy fuertes sobre todo durante la noche así que si tiene fiesta, reuniones, posadas no olvide cargar con un suéter los próximos tres días ahora sí iniciando este fin de semana navideño el patrón meteorológico es el mismo valores de un solo dígito 7 la mínima 26 la máxima para el día de mañana viernes, un inicio de fin de semana con un ambiente vespertino cálido a caluroso y el cielo se mantiene parcialmente soleado los próximos tres días en otros puntos de la región como Tepatiplan este jueves, viernes y sábado el cielo parcialmente soleado, ambiente cálido, la mínima es de 7 grados y la máxima de 23 en Puerto Vallarta es donde el panorama cambia un poco si tiene planes de viajar este fin de semana al puerto las condiciones son agradables un ambiente más cálido, menos frío, todo el fin de semana se mantiene soleado 17 la mínima, 27 la máxima para este próximo fin de semana y recuerde muy importante aplicar protector solar sobre todo si pasa la tarde en la playa así como mantenerse bien hidratado hasta aquí la información meteorológica que sigan teniendo excelente mañana y continuamos con más del otro lado del estudio aquí en Telediario Matutino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!